¿Qué onda chicos? Me da mucho gusto que continúes con esta serie de videos que te hará que dar dentro de la universidad. Vamos con el reactivo número 22 de la guía de UAM del área de Ciencias Básicas e Ingeniería. Vamos a comenzar leyendo este reactivo para ver de qué trata. Nos dice lo siguiente, elige la serie de números que tiene una secuencia similar a la que se muestra a continuación. Ahí te da una serie de números y tenemos que encontrar cuál de las opciones tiene una secuencia similar. Vamos a analizar este reactivo y comenzar a identificar cuál es la secuencia de esta serie. Aquí tenemos la serie numérica, vamos a ir analizando de cuánto en cuánto es lo que va aumentando o cómo es que se va transformando esta serie numérica. Si tú te das cuenta y eres observador, vas a poder observar lo siguiente. De 15 a 19 chicos, de 15 a 19 avanza 4, le sumamos 4. Y de 19 a 23 también le sumamos 4. De 23 a 27 le sumamos 4. Profe, ¿y qué pasa con la otra parte? No te huites, ahorita vamos a ir analizando a ver cómo se comporta. Aquí de 60 a 56 se le resta 4 y de 56 a 52 se le resta también 4. De 52 a 48 también se le resta 4. Si tú eres observador ya te vas a dar cuenta que vas a tener dos series numéricas que están al mismo tiempo. Una que va aumentando de 4 en 4 y la otra que va disminuyendo de 4 en 4. Ahorita vamos a mirar cuál de esas opciones es la que tiene el mismo patrón para identificar la respuesta correcta. Vamos a ir viendo la respuesta, primero la opción A para ver cuál es el patrón que sigue. Observa, de 16 a 20 se le suma 4, de 20 a 24 también se le suma 4. Pero vamos a ver la otra, a ver si cumple. Aquí lo tenemos, de 60 a 64 se le suma 4 y de 64 a 68 se le suma 4. Si observas, no cumple con el mismo patrón que tenemos en el ejemplo, por lo tanto la A no sería la respuesta correcta. Vamos con la opción B a ver si cumple o no cumple o qué es lo que sucede. Tenemos que de 5 a 9 chicos se le suma 4, de 9 a 13 también se le suma 4, más 4. Vamos a observar la otra parte, 12 para 8, 12 menos 4 nos va a dar el 8, entonces le restamos 4. Y 12 menos 4 nos da 6, no, aquí sería un menos 2. Entonces no cumple con el patrón. Vamos con el siguiente, con la opción C, a ver si esa es la respuesta correcta. Tenemos lo siguiente, de 26 a 30 efectivamente se le suma 4, de 30 a 34 también se le suma 4. Vamos a ver la de arriba, a ver si disminuye 4 como tenemos en el ejemplo. De 45 a 41 se le resta 4, perfecto. Y de 41 a 37 también se le resta 4. Por lo tanto ya encontramos la respuesta correcta chicos. La respuesta correcta sería el inciso C. Así de sencillo es como resolvimos este problema. Si te das cuenta no estuvo tan difícil, todo esto es cuestión de tener bien abiertos los ojos para poder identificar el patrón, utilizar nuestra lógica para que no tengamos ningún problema en el examen. Recuerda que todos estos reactivos los tienes que resolver bajo un tiempo determinado. Si quieres seguir practicando esto y retarte a ti mismo con otros ejercicios un poco más complejos, te recomiendo que visites un enlace que te voy a dejar ahí abajo que es el que te manda a nuestra plataforma que es univetas.com Ahí vas a encontrar todos los videos ordenados por niveles para que tú mismo te retes y vayas en el examen con la seguridad de que tienes todos los conocimientos. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de ahí abajo. Espero tengas un excelente día, tarde, noche. Nos vemos ahorita. Bye. Bye. Bye.